Lavaditas, Pico del Monte también por allá Con el primo chavo Hoy, porque te fuiste, se durvió mi ilusión Comencé a borrillo de mi vida, que me ibas a fijar Y yo tanto te amaba, por eso no pensé Que de mí algún día tú te fueras y ponerme a llorar Pero tú sabes que te quería y también sabes que te adoraba Vuelve por favor, porque mi vida se acaba Con el primo chavo No es dulce, en ella meditamos Es más grande, el saber más eminente Mujer es la que nos apasiona La que nos quiere, nos ama o nos desprecia Mujer es la que cada quien la admira Mujer es pobreza, de riqueza Mujer es la que vive allí en la casa Es la santa de mi hogar, es mi grandeza Mujer, mi niña que yo adoro Con el alma consigo la arduleza Mujer es la que vive allí en la casa Mujer es la autora de mis días Es mi madre, de un cariño infinito Mujer es la abuelita, ven de nada La vida misma tan llena de cariño Tu amor es el que me está matando Porque no lo puedo resistir Tu amor, el cual yo tengo presente No quiero seguirte amando Porque tu amor no es sincero Quisiera que tú me amaras Y creerás también que me amas Tu amor, el cual yo siento en el alma Me tiene triste mi gran cariño Cuando tu amor, el cual yo siento en el alma Vengan los aplausos para los obvios Continuamos Gracias por ver el video